Dime si es verdad Me dijeron que te estás casando Tú no sabes lo que estoy sufriendo Esto te lo tengo que decir Cuéntame Tu despedida para mí fue dura Será que el día fue a la luna Y yo no supe hacerlo así Te estaba buscando Por las calles gritando Esto me está matando Oh no Te estaba buscando Por las calles gritando Como un rojo tomando Oh no Y es que yo sin ti Y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Y esto no me gusta Y es que yo sin ti Y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Esto no me gusta Esto no me gusta No me gusta No me gusta Sí, es que yo sin ti ¿Qué te está cantando?